Continuamos Todo parece indicar que Esteban Villegas ocupará la presidencia del Partido Revolucionario Institucional y justamente en la víspera de que acuda a las instalaciones de este instituto político con el propósito de solicitar de manera formal su registro como aspirante a la presidencia mi compañero José Lorenzo Fuentes tuvo oportunidad de entrevistar al actual secretario general del sector popular de la estructura orgánica del Partido Revolucionario Institucional y le voy a presentar las partes más relevantes de esta conversación El PRI ya pinta una nueva faceta, una faceta juvenil, una faceta de retos y eso parece representar a Esteban Villegas, quien en su recorrido ya ha encontrado alguna oposición principalmente del sector de la CTM, un sector recalcitrante que se resiste tal vez a lo mejor al cambio o a que le quiten algunos cotos de poder pero en este intercambio de PRIistas veamos qué es lo que sucede y qué es lo que piensa Esteban Villegas Esteban Villegas pues abre otra parte, otra etapa dentro de la vida de militancia del Partido Revolucionario Institucional y de tu vida partidista Hay algunos enfrentamientos, algunas disidencias entre los sectores que ven a los sectores jóvenes de diferente manera ¿Cómo te sientes tú en esta fórmula que estás presidiendo? En esa fórmula que encabezas con Marina Vitela ¿Cómo te ves para hacer frente a esta responsabilidad de encabezar un partido mayoritario en un estado eminentemente PRIista pero con mucha oposición interna? ¿Cómo te ves en este caso? Hemos recibido muy buenos comentarios, hemos platicado con exgobernadores, con expresidentes del partido con legisladores, con exlegisladores, con expresidentes del PRI con presidentes municipales, PRIistas, con los presidentes del PRI de los municipios con los diferentes sectores que hemos tenido del apoyo importante como la CNC, la CNOP por supuesto, el OMPRI, el Frente Juvenil con todas las adherentes, con México Avanza, con el ICADEP, con la Fundación Colosio entonces yo creo que son tiempos importantes, son tiempos nuevos, tenemos que ir renovando todo tanto a nivel de partido como también en el exterior yo creo que las personas que puedan comentar que no están de acuerdo es muy válido porque en el PRI hay diversidad de opiniones se habla mucho todavía de que hay alguna resistencia hacia estas nuevas propuestas y que es una guerra entre jóvenes y dinos o el anterior PRI y el nuevo PRI nos está tocando transitar no solamente al interior del PRI sino de todos los partidos políticos en una transición importante yo estoy convencido de que no puedes mover la experiencia de gente importante que ha dado su vida en el PRI y que tiene todo el conocimiento que tienes que acercarte porque bueno, un país, una institución sin historia pues no existe ¿Sería un suicidio? No es nada, no, sería desaparecer al partido si le quitamos esa parte tan importante que es la gente que ha dado su vida al PRIismo y aparte que tienen todo el conocimiento, tienen todavía todas las ganas de seguir aportando al PRI cuestiones positivas yo he platicado con muchos de ellos, acabamos de platicar con expresidentes como José Hugo Martínez ¿Qué hay de la relación con CTM? ¿Ha habido ya acercamiento? ¿Se ha hablado? Porque fue el sector y que es un sector importante dentro del PRI en todo el país ¿Se habló ya con esta dirigencia? Ramírez Gamero desestimaba un tanto lo que es asumir un cuadro joven a la dirigencia de un partido ¿Ha habido contacto con él? ¿Se ha hablado? ¿Se piensa hablar? ¿Qué temas se van a tratar con él directamente? Si pensamos hablar con él, por supuesto, como lo hemos hecho con todos los exgobernadores quiero comentarte que el doctor Héctor Mayagoitia nos ha brindado su apoyo que el licenciado Maximiliano Silerio, que el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier y por supuesto buscaremos el acercamiento con el licenciado Ramírez Gamero como exgobernador y por supuesto como dirigente de un sector importante que es la CTM yo quiero aprovechar para decirte que yo le tengo un profundo respeto a la CTM igual que a todos los sectores del PRI porque vaya, son los brazos del partido son el cuerpo real de nuestro partido y nunca escucharán una descalificación de mi parte hacia ningún sector y en el caso del licenciado Ramírez Gamero, por supuesto que lo voy a buscar me interesa mucho platicar con él, me interesa escucharlo por su experiencia me interesa convencerlo de que nos dé la oportunidad de que le pedimos una oportunidad para que nos dé la confianza tanto a Marina Vitela y a un servidor para llevar las riendas del partido que ahí está nuestro trabajo, que donde hemos llegado hemos dado buenos resultados y que nunca pondremos, nunca pondremos algún interés personal o de grupo al interés de una institución, de un partido ¿Cómo ve Esteban las opiniones también en el sentido de que Esteban va a ser nada más un membrete al frente del partido y va a ser alguien atrás de él quien realmente dirija o quien tenga el poder del partido ¿Cómo se ve esto? ¿Qué opinión? Y aparte se pone también en duda parte del liderazgo y de las características que llevaron a Esteban a estar al frente de esta responsabilidad Yo creo que en un equipo de trabajo como es en el partido o en cualquier cargo político que tengas lo hice en la sociedad de alumnos, lo hice en la federación de estudiantes lo he hecho como diputado, lo estoy haciendo en el sector popular y así tiene que ser en el PRI, pues no puedes estar solo nunca puedes tomar decisiones tú solo ni arrebatadas nunca puedes trabajar tú solo, nadie puede hacer solo las cosas siempre tendrá que haber no solo una persona muchas personas atrás de ti, unos te darán un consejo otros te ayudarán a trabajar otros desde su humilde trinchera podrán aportar pero yo creo y considero que siempre habrá un equipo atrás de algún dirigente que le ayude, que lo asesore, que lo coordine que trabaje, que haga, porque uno solo no podrá hacer las cosas yo te puedo decir que si el PRI llega a favorecer la fórmula de un servidor de marina no vamos a tener solo una, vamos a tener mucha gente atrás de nosotros que por supuesto nos va a ayudar a poder transitar por esta gran institución y sobre todo en este proceso de 2010 que vamos a necesitar del apoyo de muchos PRIistas que ya nos lo han manifestado que son de diferentes generaciones ¿No es trámite esta convocatoria? No es trámite, está completamente abierta la pueden checar en internet, la firmó el Comité Ejecutivo Nacional es quien la emite, llega a procesos internos de aquí del Estado la emite procesos internos y en esa etapa estamos estamos esperando nosotros llegar al domingo a registrarnos y esperar también si se llegara a registrar a alguien más te comento que nos ha ido muy bien en los municipios ha habido muy buena aceptación te lo comento, hemos platicado como lo comentamos al principio con mucha clase política de la cual estamos recibiendo el respaldo y seguimos dialogando, platicando, haciendo consensos por supuesto que nos interesaría muchísimo que pudiéramos también tener el aval de un sector tan importante como es la CTM ojalá y podamos en estos días seguir platicando y dialogando y llegar a un acuerdo y bueno nosotros el domingo ahí vamos a estar con nuestra gente haciendo nuestro registro formal y esperando que se cierren los términos que estipula la convocatoria Amigos de Análisis Político, esta fue una entrevista con Esteban Villegas médico, dirigente estudiantil y próximamente, futuramente, según lo quiera la gente en el interior del partido será dirigente del partido del Partido Revolucional Institucional el partido que ha llevado las últimas fechas, las últimas elecciones a buen término algunas de las posiciones en el Estado Gracias